qué onda bandita aquí su amigo excel en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy amigos vamos a ir a san andrés cholula les quiero mostrar un lugar de música electrónica underground que se llama o tl está muy padre se lo recomiendo para que vayan se la van a pasar increíble los visuales la música todo la verdad está muy chingón cada evento tiene por nombre un título este creo se va a llamar rey en tu idioma lo organizan unos chavos de ahí mismo de san andrés cholula espero que les guste y enseguida nos vemos ah 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 ¡Gracias! 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 Pues bueno bandita acaba de terminar el after La verdad estuvo muy chingón Espero que les guste, recuerden suscribirse y darme like Nos vemos en un siguiente video